Que bien que te vuelvo a ver Compadre te aprecio mucho Te quiero como mi hermano No me lo tomes a más Hace tiempo que quería Decirte que la Viviana Me la encontré en malos pasos Por el rumbo del Paría Ya no sigas más compadre Ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que cará Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se van Ya no sigas más compadre Y te sientas más compadre Y te sientas mal tampoco No sigas más compadre Yo me lo cambiaré a volar Yo me lo cambiaré a volar Y me lo cambiaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata se conforman, ¡qué caray! Las puedes llenar de lujos, y aunque las quieras bien mucho, tarde o temprano se van Gracias por ver el video